Y Rodolfo, dos o tres conceptos de la campaña, ¿cómo viene? Y esto de las expectativas de la nueva gestión, ¿cómo impactan, digamos, en la olea quinosa? Bueno, la campaña, digamos, viene bien, atrasada un poco por el tema del agua y bueno, por un poco por los cambios que se avecinan, hay como una reacción por lo menos en la zona más lejos, digamos, de los puertos, que es donde más sensible estaba el tema. Sin embargo, bueno, no es todo maravilla, pero la soja va a ser un récord de siembra. Eso lo veníamos diciendo, pero más que nada, expensas de una caída muy grande en maíz. Y después, bueno, se ve como un rebote en las expectativas de siembra de maíz, fundamentalmente para maíz tardío. Y bueno, las expectativas son altas, creo que viene de parte de los productores mucha esperanza. Nosotros siempre le vamos a poner el hombro, como lo hemos puesto, tuvimos siete años, la verdad, bastante duros. Creemos que ya planificar a mediano y largo plazo una meta de crecimiento, las cadenas van a colaborar enormemente eso, no solamente la parte agrícola, sino también lo que se genera con nuestra cadena, como puede ser la producción de carnes, ser competitivos en el mundo para poder exportarla. Así que, por supuesto, estamos cerrando un año duro, las empresas están terminando muchas con una pérdida, un quebranto. Pero bueno, el futuro se ve mucho más provisorio que antes y bueno, vamos a poner el hombro para que esto sea así. Y la soja va a seguir poniendo el grano. ¿Se sienten un poquito celosos con esto de que las retenciones no van a ser tan notorias en la soja y si en el resto? ¿O no aparece esa figura? No, bueno, nosotros por un lado veníamos diciendo de hace tiempo, y ya nos habrán escuchado, que estábamos muy desequilibrados. Esa es una realidad. O sea, no podemos hablar de que tenemos una producción sustentable si no tenemos rotaciones. Entonces la soja está dispuesta, digamos, a... Sabemos que de entrada vamos a ceder hectareaje en pos de los que han perdido mucho en los últimos dos o tres años, como puede ser el maíz, el trigo, el trigo se va a complementar enormemente con la soja. Entonces creemos que, bueno, si bien no es lo suficiente lo que se anuncia, y más que nada para las zonas lejos de los puertos, vamos a compartir un momento de esfuerzo que todas las cadenas vamos a hacer. Así que, bien. Y el otro dato es el tema del precio también, que tiene una notoriedad en todo esto, ¿no? Los precios bajos de los commodities. Sí, sí. Pero bueno, estamos pasando una etapa de recomposición de stock. Venimos con pronósticos muy buenos para esta campaña en Argentina, en Brasil, en Paraguay. Estados Unidos tuvo un récord. Pero bueno, es la realidad. Hoy para el productor, que tiene que seguir trabajando, la rentabilidad en esos países, básicamente en soja todavía se mantiene, en la Argentina no tanto. Pero bueno, vendrán momentos, siempre hay algún factor. Pero bueno, creo que hay un tema interesante, que a pesar de alguna crisis internacional que hay, el consumo sigue aumentando, el consumo internacional, con tasas del 5 al 6% anual, con lo cual creemos que, bueno, los precios se irán a estabilizar. Estos precios, en función de distintas estructuras, de costos, en los otros países, da rentabilidad. En la Argentina, hoy, 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 no está dando. Un gusto, gracias. Nada, hasta luego. Un gusto, gracias. Gracias por ver el video.